Es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta. Mire, lo que vamos a presentar a continuación, seguramente muchas personas no estarán de acuerdo, seguramente otras sí, pero vamos a presentar la que a nuestro juicio es la mujer del año. ¿Por qué razón? No sé si de forma muy grosera, lépera o de una forma muy sincera, pero es una señorita que se defendió en un retén de tránsitos que pusieron, si era alcolímetro, en un retén del alcolímetro, por acueducto de la manera, por la manera como fue tratada. Todavía hasta la fecha, bien a bien, no se conoce su identidad, pero varias personas la ubican como la Lady de Morelia. Es además uno de los videos más vistos de YouTube, en lo que se refiere aquí al ámbito de Morelia, ¿podría ser el más visto? ¿Alguien grabó ese momento en que esta señorita hace la defensa y entabla un diálogo con los oficiales de policía y las autoridades que estaban ahí? Para nosotros… Ok, solamente en Filcomunicaciones, porque se ha replicado, solamente en Filcomunicaciones, casi llega a las 40 mil reproducciones, 40 mil reproducciones. Se le conoce como la Lady, pero debe de ser la… Y luego poner Lady, pone L-E-I-D-Y, la Lady, pero L-E-I-D-Y, la Lady de Morelia. Para que usted vea, para nosotros, por la respuesta social que ha tenido, por la serie de muestras de apoyo que ha logrado en redes sociales, por la cantidad de reproducciones en YouTube que ha tenido y por el reflejo social de lo que muchas veces pasa, esta es para nosotros la mujer del año. Me vale madre, me vale madre, cabrón. O sea, porque cuando yo tengo que recoger a mi hija, me tengo que hacer tres putas horas para recogerla, porque a los cabrones se les echan los huevos de tomar esa calle y la que sigue y la que sigue. No, aquí pensamos que estaba adornado, ¿eh? No se vale. Enchele una puta… A los que nos echan la vida a perder, a nosotros, por ejemplo. ¿Me puede hacer el favor de representar la prueba nada más si se refiere? ¿No me entiendes? O sea, yo creo que eso es algo que todo mundo hemos querido decir, ¿no? O sea, ¿por qué cuando a los que cierran calles aquí en Morelia, ¿por qué a las personas que marchan y por qué a los que verdaderamente causan daño, ¿por qué a estas personas, este, nunca se les dice nada? Mis hijas están en el Valladolid y todos los días… No, bueno, la señora, porque es que no debí de haber dicho esto, señorita, la señora. Y ha tenido una serie de muestras de apoyo enormes, ¿eh? Usted dirá que estamos locos, pero nada más estamos haciendo caso del número de reproducciones, del número de comentarios y de todo lo que ha generado esta situación. Ahora, en ningún momento las autoridades se pasaron de lanza, que conste que no es en contra de las autoridades, es en contra de lo que, de la ira, de la frustración que muchos sentimos en esta ciudad. O sea, pero bueno, estaba enojada, eso sí le puedo decir, eso sí le puedo decir, pero consideramos, como le digo, como una medición de lo que pasó en redes sociales, que es la mujer del año, la Lady de Morelia. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta.